Presidenta, ¿qué tal? Buenos días. Cuéntenos sobre el tema de las 77 actas. Parece que no llegaron a las 2 de la tarde del día martes, sino horas después. ¿Por qué ocurrió eso? Muy buenos días. Bueno, ante todo respecto a estas actas observadas, efectivamente el día martes no pudieron llegar a la hora indicada, conforme señaló el jefe de la ODP. Él nos indicó una incidencia básicamente en relación a que la organización política de equipa renace se constituyó al local de la ODP para realizar una constatación de las actas que estaban faltando, en este caso por procesar, que eran 14. Bueno, y nos indicó que eso le generó un retraso. En todo caso, es lo que nos indicó el jefe de la ODP. Las actas ese día no pudieron ser recibidas, pues se cierre el horario de detención del jurado electoral especial hasta las 4 de la tarde. Pasadas esas horas no podemos recibir más documentación. Han sido, sin embargo, entregadas el día de ayer, a partir de las 11 y 25 de la mañana. El personal de la ODP se ha constituido para entregar todas estas actas, pero no solo las 77 actas que corresponden a la municipalidad provincial. Se han entregado en total 252 actas que corresponden a lo que son municipalidad provincial, distrital y también gobernada en la región, ¿no? Y son 252 actas. Las actas actualmente se están procesando para ser escaneadas en el sistema. Están escaneando en el sistema las actas y una vez que se escanea, se está generando un expediente por cada una de las actas. Estamos hablando de 252 expedientes correspondientes a las actas observadas, a cada acta observada. Estos van a merecer una resolución por parte de ese jurado por cada uno de esos expedientes. Digamos que en este caso, dada la coyuntura, las que más apremian son del caso de la municipalidad provincial, no considerando esta poca diferencia de votos que hay entre un candidato y otro. Vamos nosotros, en este caso, a priorizar respecto a esas actas primero. Y vamos a empezar a trabajar entre esas actas. Esas actas son alrededor más o menos de 56 actas, si no me equivoco, que corresponden a errores materiales, básicamente. Y como ya lo hemos señalado anteriormente, hay un reglamento. El reglamento prevé en general cómo se debe proceder en cada supuesto. Es el reglamento de conocimiento público, lo pueden revisar ustedes en la página web del jurado de las elecciones. Y nos indica cómo proceder en caso, por ejemplo, de que se haya realizado una mala sumatoria, en caso de la falta de firmas, en caso de esas incompletas. Nos habla de los diferentes supuestos. Básicamente el tema nos basamos nosotros en eso, respecto a esas actas. Como les he indicado, las 56 son de actas por errores materiales. ¿Qué es lo que son errores materiales? ¿Qué entra en esta característica? Nos referimos a, por ejemplo, un 7 que se confunde con un 9. O sea, temas en general de error material como lo conocemos comúnmente todos nosotros, ¿no? Estas actas podrían, al momento de realizarse y resolverse la observación, podría cambiar en este caso, digamos, al que haya sido elegido para alcalde provincial de Arequipa. Por lo mismo que mencionó, de que hay un tema de ahí de pocos votos, de diferencia, y estos podrían cambiar los resultados que hasta ahora conocemos. Ese tema yo no lo puedo referir y tampoco puedo sacar ningún juicio al respecto, ¿no? Los resultados que nos han remitido son de los de la ODP, ¿no? El jurado no trabaja resultados. El jurado se está limitando únicamente a ver las actas observadas. Y en general vamos a resolver cada acta observada, sea que se anule o se valide, eso se va a resolver el jurado. Y vamos a remitir esto luego a la ODP. Y la ODP es la que va... Y la ODP es la que en todo caso realiza un cómputo, ¿no? O verifica si es un acta anulado, por ejemplo, se anula en general para todos, ¿no? Si se valía, también se valía para todos. Y ahí depende de los votos que hay en general para esas actas, en este caso para cada organización política. Esos resultados no los manejamos nosotros. Pero lo que se entiende es que de repente podría cambiar, ya esto depende de la ODP, pero podría cambiar los resultados, sobre todo para la alcaldía provincial o por alguno que otro distrito que, digamos, los resultados hayan sido muy estrechos, ¿no? No le podría, ¿verdad? Como le digo, adelantar un juicio, ¿no? Eso no soy juez electoral, lo voy a resolver en este caso, ¿no? Estoy impedida, yo de verdad no puedo dar ningún juicio en este caso. Cada acta va a ser tramitada, cada caso es cada caso. Nosotros solamente en este caso validamos, modulamos el acta, lo que corresponde y de acuerdo a eso remitimos a ODP. En general el resultado ya está en la misma acta, ¿no? Y es el resultado de la voluntad popular. ¿Y cuándo se calcula que se van a entregar estas actas a la ODP? Nosotros ya estamos, ya hemos empezado a trabajar, ya estamos empezando a trabajar las actas, las básicamente ya estamos haciendo en este caso el ingreso de expedientes, ya tenemos ya en este caso el tema de, como les he indicado el reglamento de actas observadas, vamos a basar en eso para resolver. Los resultados los vamos a entregar en conjunto nosotros a la ODP. Estos resultados, estas resoluciones pueden ser materia de impugnación. Ojo que este es un colegiado conformado por tres jueces electorales, ¿no? En este caso quien habla, otro juez electoral que es el miembro del Ministerio Público y un juez electoral que es el miembro de la sociedad civil. En todo caso resolvemos en colegiado nosotros, ¿no? Si uno no está de acuerdo con la resolución, en tal caso saca su voto en este caso de discordia, ¿no? Que es lo que corresponde. Una vez que se resuelve es que nosotros enviamos a la ODP, pero eso puede ser materia de impugnación ante el jurado nacional de elecciones. Entonces así no tendríamos ningún resultado final sino hasta que el jurado nacional de elecciones en este caso determine que se le entre en el Supremo, ¿no? No hay ninguna fecha. No hay una fecha, no nos establece en un plazo, pero como les he indicado estamos priorizando en este caso, dando prioridad a estas actas primero, ¿no? Las de la municipalidad provincial. Por otro lado, también presidenta, se habló el día martes durante la conferencia de que usted iba a elevar por oficio al jurado nacional de elecciones para que, digamos, se investigue que se resuelva el tema de la relación que podría existir entre su esposo y un candidato de Arequipa Renace para la alcaldía provincial. ¿En cómo va ese tema? Lo que yo he elevado, yo considero que no tengo causal inhibición, como ya lo he aclarado y lo reitero, ¿no? El señor no tiene ningún tipo de vinculación política con el señor Omar Canem, que yo, dicho sea de caso, ni conozco, ¿no? Él ha sido nombrado una gestión diferente, incluso he señalado que la resolución ha sido nombrada incluso por el señor Antonio Gamero, la cual la firma la resolución en el año 2008. Entonces, en ese tipo, en ese sentido, no tenemos ningún tipo de vinculación política con él y yo no lo conozco. No considero que tenga una causal inhibición. Sin embargo, dado que el tema es muy coyuntural, ese tema, nosotros, o yo lo he elevado, por este caso, por decisión del pleno de este jurado electoral especial, para que el jurado nacional de elecciones me indique, ¿no? O sea, si estoy incursa en alguna causal inhibición, que yo considero que no estoy incursa, ¿no? Y que definitivamente, pues eso no afecta a mí, este, mi parcialidad de ninguna manera, ¿no? Los cuestionamientos, hasta a veces yo los he pensado, que es un tema de que yo las decisiones, señor, las tomo sola, ¿no? No estoy consultando, ni soy del tipo de mujer que esté consultando decisiones absolutamente a nadie, ¿no? Son absolutas, pero absolutamente cerradas en ese tema, ¿no? ¿Y cómo va el proceso? O sea, ¿se elevó al jurado nacional? Se elevó, nos debe estar respondiendo el jurado en el día de hoy aproximadamente, porque yo he pedido la brevedad posible, es muy urgente, y nos debe responder y verán los medios por los cuales nos responden, pero tienen que ser ya también. ¿Y a qué hora más o menos? No nos han señalado una hora, pero en todo caso ya nos deben estar respondiendo. Vamos nosotros de todas maneras insistir, ¿no? En el transcurso del día para que eso se haga llegar a la respuesta del jurado nacional de elecciones. Gracias. 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 Gracias.